Tras una persecución, dos presuntos asaltantes de Oxos fueron detenidos por elementos de la Policía Morelia, trascendió en el trabajo periodístico. De acuerdo con fuentes policiales, los ahora indiciados probablemente son parte de una banda que ha perpetrado varios atracos a las citadas tiendas de conveniencia. Se supo que el más reciente delito sucedido en una sucursal localizada en la Calzada Juárez, entonces fue reportada el número de emergencias e inmediatamente acudieron los patrulleros municipales, quienes persiguieron a los hechores y los atraparon en las cercanías del Parque Zoológico Benito Juárez. Las fuentes comentaron que los asegurados son Alan y Jonathan, a quienes fueron puestos a disposición de la instancia competente, informó la agencia de noticias Red 113.